Vamos ahora a entrar a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19 Del versículo 5 hasta el versículo 25 Evangelio de Lucas, busque allí en su Biblia Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 5 hasta el versículo 25 Ya todos los pastores estamos listos, preparados para enseñar la palabra del Señor en este día Nuestro hermano Lester Noriega nos ayuda con la lectura de la palabra Adelante hermano Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y le dijo, Saqueo, date prisa Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Señor, te damos gracia, hemos leído tu palabra Te pedimos que nos hables en esta mañana en la voz de nuestro Pastor Juan Rafael Luquez Y de los hermanos, pastores y evangelistas, ministros del Señor Que nos ayudarán a enseñar tu palabra En el nombre de Jesús, Amén y Amén Amén, gloria al Señor, que Dios nos bendiga Que bueno, hoy tenemos una enseñanza muy importante Vamos a hablar acerca de Jesús y Saqueo Jesús y Saqueo Me llama mucho la atención y es lo que más me alegra Es que Jesucristo no hizo diferencia entre ricos y pobres Enfermos o sanos A altos o pequeñitos Enanitos Hermano, Jesucristo Hermano, cubrió todas las áreas Y eso lo que me alegra mucho saber Y reconfirmar Que lo que nosotros hablamos de Jesucristo Es porque lo es, lo fue, lo es y lo seguirá siendo Un Cristo de amor y de misericordia Jesús se traslada hacia Jericó Sabemos que Jericó Aunque de ahí salían los mejores perfumes Los mejores perfumes salían de ahí Cuando uno, cuando va bajando hacia Jericó El olor de las frutas le llega a uno Es un aroma muy, muy linda, muy sabrosa Que provoca Usted se mete ahí en Jericó Y usted ve diferentes tipos de frutas ahí Pero lindísimo Es una cosa muy hermosa Jesucristo se movió Se movió Hacia Jericó ¿Qué andaba buscando? Ya no andaba buscando Una mujer de la mala vida Una pobre mujer Que había tenido una vida de fracasos De hombres Y Se fue a Jericó a buscar Un hombre pequeñito Un hombre Que quizás la gente lo criticaba mucho Porque era un publicano Y jefe Era jefe Pero era publicano Y publicano es decir Lo peor Publicano Era un pecador De lo más terrible Y allá fue el Señor a buscar este enanito Y este enanito Aunque era de estatura pequeña Pero tenía plata Tenía plata Pero esa plata Se la había ganado Pero Con mala maña No era muy legal Pero El Señor se interesa Por todos los seres humanos Y está interesado Así como se interesó En saqueo También se interesa En ti Amigo Amiga Quizás tú dirías Tú dirías Bueno yo no soy como saqueo Yo no soy pequeño No soy enano Y Tampoco Soy un ladrón No pero si La La mujer Esta no era ladrona Solamente que se acostaba Con el primero Que se la atravesaba Aquel hombre Que estaba en el tanque De Betesda Ese hombre Ese hombre no era ladrón Estaba necesitado Perdón De De salud Y allá fue el Señor Y ahora El Señor Llega a buscar Este hombre Saqueo Según estaba leyendo Significa puro Yo me imagino Y estaba diciéndolo Muchachos Yo me imagino Que Que saqueo Era un enano Alegre Hacía reír La gente Porque es difícil Perdón Es difícil Ver a un A una persona Lo que decimos nosotros Enano Que no haga Reír A las personas Perdona Es difícil Es difícil Ver una persona Pequeñita Que la gente No se ría de él Por eso que en los circos En los circos Siempre Siempre tienen Un enanito Y ese enanito Entretiene a la gente ahí Y los hace reír Pero aquí dice la Biblia Que como él era pequeño Y él quería ver a Jesús Y porque era pequeño Yo no podía La gente le tapaba No podía Imagínense Cómo hace una persona Yo hay veces Que cuando hay esa gente Alta Yo me siento Difícil para ver Qué es lo que Qué es lo que está pasando ahí Y eso le pasa A cualquier persona Pequeña A mí me ha acontecido Por lo menos Por lo menos Entre los gigantes Como el éste Como el hermano Alí Colmenare No se ponen Esa traviesa Que yo no veo nada Y el pobre saqueo Hermano Tremendo problema Que él quería Ver a Jesús Pero tenía un impedimento Que era pequeño Y la gente Se le atravesaban Yo veo en saqueo Iniciativa Decisión Ser Una persona Arriesgada Él buscó La manera De romper Con ese impedimento Y eso hay que admirarlo Y eso hay que tomarlo En cuenta Hay personas Que cualquier cosa Los tranca No, ya no se puede Empezó a llover Yo no voy para el culto Hoy No conseguí carro Y yo no voy para la escuela Dominical Hoy Porque yo no me voy a pie Pues saqueo No vio impedimento Y eso para nosotros Es un ejemplo Usted dirá Ah no, es que hoy Hoy jueves Yo tengo que hacer No sé qué cosa Rompa con ese impedimento Y véngase los matutinos Siempre procuramos De poner algo Que Que nos impida Hacer las cosas Saqueo no vio El impedimento Pequeño Pero tiene que haber Una solución ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Se preguntó Mirando Me imagino yo Ver ese enanito Buscando a ver Qué solución Le daba Eso es importante Buscar solución A las cosas No quedarse ahí Esperando Que le traigan La solución No, búsquela Busque la solución Busque la solución Es como el que se quiere Casar y no busca novia Es que yo me quiero Casar pero ¿Y cómo te vas a casar Si no busca novia? Entonces Hay que buscar la solución Él buscó solución ¿Y qué dijo él? Bueno No puedo Tengo el impedimento Pequeñito Todo el mundo Me quiere espaturrar Y quizás le daban Lepe Apártese Hermano Querido Entonces Él tomó Una decisión Pero le llegó A la cabeza Inteligente El enano Se puso a mirar Y se dio cuenta Que por donde Iba a pasar El señor Había un árbol Había un árbol Y él Inmediatamente No se puso A consultar ¿Será que me puedo Encaramar en aquel árbol? ¿Qué me dices tú? ¿Será que puedo? No Él salió Corriendo Imagínense Ver ese enano Corriendo Con las patitas Corticas Corriendo Hacia donde estaba El árbol Antes de que el señor Pasara por ahí Él quería ver a Jesús Pero no quería Que Jesús Lo viera a él Quizás tenía Sus cosas Porque era un vagabundo Y corrió Y corrió Y dice que se encaramó En el árbol Yo me imagino Ver a saqueo Como el árbol Yo estuve ahí En ese lugar El árbol Donde está ese árbol Sicómoro El árbol Es un poco parecido Al chaparro El sauce Que se tiende así Que tienen ramas Y esas ramas Son gruesas Y ahí está Es un tronco Grande Porque más de tantos años Yo me imagino Que saqueo Llegó Y se encaramó Se monió ahí Y se encaramó Como un iguano Macho ¿Cuánto le costaría Ese enano Encaramarse En ese árbol? Y entonces llegó Se encaramó Y me imagino yo Que se acostó Arriba de una rama De esa A mirar para abajo Para que cuando Pasara eso Él verlo Pero quien Lo podía ver a él Si estaba encaramado Quien iba a pensar Que alguien Estaba encaramado En ese árbol Quien sabía Solamente él Y cuando Él está mirando Y esperando Que pasara Sucede Que el Señor Jesucristo Pasó por ahí Pasando Y dice que Se paró Debajo Del árbol ¿Cómo se pondría Ese enano De asustado? Cuando Vio que Y Jesús Solamente Miró para arriba Miró para arriba ¿Quién le dijo A Jesús Que había Alguien arriba? No creo Que estaba buscando Fruto Porque Según que Ese árbol El fruto Que da El psicomoro Es Sucio O sea Es comida Para cochinos En Israel No se crían Cochinos Y era Un árbol Sucio Para ellos Pues ahí Se encaramó Don Saqueo Y entonces El Señor Elevó su vista Y le dijo Saqueo ¿Cómo le dijo? Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa ¿Quién le dijo A Jesús Que se llamaba Saqueo? ¿Quién le dijo A Jesús Que Saqueo Estaba encaramado Ahí? Jesús Lo conoce Todo Y sabe Donde tú Estás encaramado Quizás tú Estás encaramado Arriba 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 Quizás De una religión Pagana Una religión Muerta Y tú Veas a Jesús Desde lejos Pero el Señor Le dijo A Saqueo Bájate Date prisa Es ya Es ya Que tiene que Bajarte Tiene que bajarte De ahí Tiene que bajarte De ahí Tiene que bajarte De ahí Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa A cada uno De nosotros Que estábamos Encaramados En las religiones Estábamos Encaramados En el pecado En tantos Árboles 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 Dañinos El Señor Nos dijo También que bajáramos Bajáramos Y bajamos Y el Señor Entonces Tuvo misericordia De nosotros Y nos ha salvado Dice Entonces Descendió A prisa Y le recibió ¿Cómo lo recibió? Gozoso Ahora El enano Él subió Es fácil subir Porque Como sea Uno sube Pero el resultado Es para bajarse Para bajarse Es el problema Yo creo que ese enano Mire No pensó mucho Para bajarse Y se tiró Como un Como un iguano Macho Cuando cae De los árboles Se tiró De ese árbol Y se quedó Un rato Así agazapado Agarrando fuerza Para arrancar Y irse A su casa Tome en cuenta Esto Él no esperó Una segunda orden ¿Cuántas veces El Señor Lo ha invitado A usted ¿Cuántas veces Le han llegado A predicar? ¿Cuántas veces Le han dicho Bájate de ahí Déjate de hacerlo malo El diablo Te va a llevar Al infierno ¿Cuántas veces Le habrán dicho A usted Amigo Amiga ¿Cuántas veces Le habrán dicho Por la radio Por la televisión En las campañas Le han dicho Bájate de ese lugar Despréndete del pecado Ven a Jesús Usted todavía está esperando Saqueo Avispado Aunque era cortito De estatura Pero avispado Mientras que Hay hombres Tan encopetados Tan grandes Tan gigantes Y no tienen Una decisión Saqueo No esperó Una segunda orden ¿Qué está esperando Usted para decidirse Por Jesucristo? Sea Avispado Así como saqueo Inmediatamente Que el Señor Invita Hay que ir Jesucristo Vení a mí Todos 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 Son todos Los que están Trabajados Y cansados Que yo Os haré descansar Dice Entonces Descendió ¿Cómo descendió? A prisa Poquito a poco ¿Cómo tienen que venir Los pecadores A Jesucristo? ¿Será así De mala gana? Rápido No Rápido Rápido Porque el diablo Está esperando Que usted se descuide Para Bromarlo Y llevárselo Al infierno Y dice Y le recibió gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Quien critica Son muchos En vez de dar Gracias a Dios Que ese enano Se había conseguido Con Jesucristo Que ahora iba a dejar De robar Ahora iba a dejar De hacer lo malo Hermanos Queridos La gente Siempre procura De dañar Lo que Jesucristo Ha hecho Lo que Dios Ha hecho Pero hoy La orden del Señor Es que nosotros Todos seres humanos Se abajen De ese De ese Árbol Del pecado De los vicios Del orgullo De la vanidad Eso no te da Ninguna cosa buena Al final El camino El fin De ese camino Es desastroso Saqueo No Esperó Una segunda Orden Por lo tanto Usted amigo No esté esperando Tanto tiempo Porque mientras Que usted espera El diablo Está trabajando Y usted no sabe En que momento Satanás le pone Los ganchos Hoy Jesucristo Te dice Bájate del árbol ¿Cuál árbol? El árbol De la perdición El árbol De la maldición De la religión Pagana Religiones falsas Y te dice Bájate De ese árbol Bájate Del orgullo Bájate De ese árbol Del pecado Ven Yo quiero entrar A tu casa Yo quiero Estar contigo Yo quiero Amarte Yo quiero Que tú me sirvas O sea Ofreciéndole Todo lo bueno Pero hay personas Que son Más tremendos Que el propio Saqueo ¿Por qué? Porque se resisten Al llamado Hoy día El llamado Para usted amigo No deje para mañana Lo que tiene que hacer hoy Venga gozoso Al señor Venga gozoso El señor me llama Voy corriendo A encontrarme Con él Él se bajó Contento Gozoso Hermano Y se fue A su casa Más adelante Vamos a ver Que sucedió Como demostró Él Que se había bajado Del árbol Del robo El árbol De esa religión Quizás tendría Alguna religión De tantas Su creencia Se bajó De ahí Se bajó De ahí Y recibió A Jesucristo En su propia casa Que Dios lo bendiga Y que Dios Me lo guarde Amén Y de este Gloria a Dios 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 Que Dios les continúe bendiciendo Saludos para todos nuevamente Me corresponde ahora El verso 8 Hasta el versículo 10 De este capítulo 19 Capítulo impresionante Que estamos estudiando En esta mañana La vida de saqueo De como Jesús No solamente Entró en su casa Sino que también Entró en su corazón La intención Del Señor Jesucristo No es solamente Llegar a su casa De llegar a su vida No solamente De prosperarlo De sanarlo Hay personas Que van a los cultos Hay personas Que van a la campaña Para que oren por ellos Porque ellos saben Ellos saben Que hay un poder En la oración Ellos saben Que hay un poder En Jesucristo Que los puede sanar Pero uno les pregunta ¿Usted quiere recibir A Jesucristo En su corazón? Y rápidamente Tienen el no en la boca Inmediatamente Dicen No, todavía no No estoy preparado Ah, quieren recibir sanidad Algunos quieren recibir La prosperidad A través de Jesucristo Pero no quieren recibir La salvación Vemos que este hombre No solamente Conoció al Señor Jesucristo de vista Cuando se montó En aquel árbol Sino que también Lo recibió En su corazón En el verso 8 Mientras todos Estaban murmurando afuera En el verso 8 Dice Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mi bien Doy a los pobres Y si en algo He defraudado alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Estamos viendo ahora Como este saqueo Tiene un arrepentimiento Total Total Genuino Inmediatamente Se arrepintió Y de una vez Hubo un cambio En su vida La vida de saqueo Era de atraer Todo para él Como la ley Del embudo Todo para acá Todo para acá Y si me toca Echar para allá Es poner el huequito Pequeñito A ver si sale para allá Pero ahora Cuando recibe Al Señor Jesucristo Él piensa En dar Él piensa ya En devolver Lo que ha robado En devolver Lo que ha quitado Él se puso en pie Porque sentado Capaz que no lo podía Ver el Señor Jesucristo Porque era pequeño De estatura Pero puesto en pie Él dijo Bueno la mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado a alguno Él miró a la multitud Porque quizás No podía devolver A todos Lo que él había defraudado Porque entonces Ya se estaba convirtiendo En mentiroso Pero él viendo Quizás a la multitud Dijo Y si en algo He defraudado a alguno Vamos a ver De los que están aquí A los que he defraudado Todo lo que le quité Se lo devuelvo Cuadruplicado Estuvo un arrepentimiento Genuino Y evangélico Que se arrepiente Aprenden a orar Aprenden a ayunar Aprenden a leer la Biblia Aprenden a predicar Pero no aprenden A ofrendar Tienen ese bolsillo cortico Tienen ese bolsillo pequeño Tienen mano de caimán Que no le llega A los bolsillos abajo A la hora de la ofrenda La ofrenda es importante En los servicios La ofrenda es importante En los cultos La ofrenda es importante Para que también Usted tenga Una vida prosperada Saqueo Lo primero que aprendió Fue a dar La mitad de mi bienes Doy a los pobres La mitad de mi bienes Doy a los pobres Y después dijo Y si en algo He defraudado a alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Mire cuando este hombre Dio esas palabras Cuando este hombre Se expresó de esa forma El Señor Jesucristo Dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Cuando este hombre Dijo Voy a dar Para los pobres Voy a devolver Lo que he robado El Señor Jesucristo Dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa ¿Qué es lo que quiere El Señor Jesucristo Dar salvación? ¿Qué es lo que quiere El Señor Jesucristo Para usted? Que usted sea salvo Que usted Tenga la vida eterna El Señor Jesucristo Hoy Dijo el Señor Jesucristo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Note esto El hermano Juan Dijo en su momento Que el nombre de saqueo En hebreo Significa puro Que es un abreviado De Zacarías Y es correcto Pero este saqueo No era puro Era impuro Por cuanto le gustaba Estar sacando Por cuanto le gustaba Estar robando O sea que no hacía No hacía vida A su nombre Porque su nombre Era puro Pero él vivía Lo contrario Y también Hay que notar Que saqueo Era judío Y era jefe De publicano Por cuanto Era un hombre Muy odiado Porque siendo judío Mandaba A los que estaban Por debajo de él A cobrar los impuestos A sus propios Compatriotas O sea que Sus propios compatriotas Sentían odio Y desprecio Hacia este hombre Porque les mandaba A quitarles el billetico Les mandaba A quitarle los impuestos Si les tocaba Dar un denario De impuesto Quizás Este saqueo Mandaba A quitarle dos Porque también Le tocaba su comisión Le tocaba la comisión A él O sea que este hombre Aparte de ser judío Y ser odiado Y despreciado Por sus propios compatriotas El Señor Jesucristo No rehusó A entrar a su casa El Señor Jesucristo No rehusó A entrar a su vida ¿Por qué? La misma Biblia dice Que lo vil Y lo menospreciado De esta tierra Escogió Dios Para avergonzar A los sabios A los entendidos Quizás usted Es una persona Que es odiada Por su familia Porque le ha robado Le ha quitado Los bienes A su mamá Le ha quitado Los bienes A su papá Quizás para Irlos a gastar En las drogas Para irlos a gastar En el alcohol Y poco a poco Su familia Lo ha ido despreciando Poco a poco Su vecindario Lo ha ido despreciando Pues a usted Lo está buscando El Señor Jesucristo Así como está Buscando a Saqueo Ayer fue a Saqueo Que miró Encima de ese árbol Hoy el Señor Te está mirando Hoy el Señor Te está llamando Quizás no te llama Saqueo Quizás eres un Luis Eres un Pedro Eres María Eres Teresa El Señor Te está llamando Te está buscando Hoy Porque Él quiere Entrar a tu vida El Señor Jesucristo Dijo hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo de Abraham Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Te sientes perdido Te sientes extraviado Sientes que no Encuentras la salida Pues el Señor Jesucristo Te está buscando Y Él es la salida Él es el camino La verdad Y la vida Y solo a través de Él Puedes llegar Al reino de los cielos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que maravillosa enseñanza Estamos recibiendo En este día De matutino Nos estamos dando Un banquete En la presencia Del Señor Este hombre saqueo No se bajó Literalmente De un árbol Sino que se bajó Espiritualmente De todas las cosas Malas que tenía Se bajó Se bajó De la mula También Si Señor Hay gente Que desciende Y acepta Al Señor Pero todavía Le quedan mañas Por allí Que no se ha querido Desprender de eso Entonces El Señor Nos ha estado Hablando hoy Que debemos Desprendernos De todo corazón Limpiarnos Por dentro Y por fuera Que es lo que El Señor Le agrada El Señor Le agrada Que nosotros Seamos sinceros La Biblia dice Que el de corazón Limpio El de corazón Puro Es el que va a ver Al Señor Muy bien Entramos al otro Párrafo Donde dice Parábola De las diez minas Estamos estudiando Lucas Capítulo Diecinueve Me corresponde El versículo Once Doce Y trece Oyendo Ellos Estas cosas Prosiguió Jesús Y dijo Una parábola Por cuanto Estaba cerca De Jerusalén Y ellos Pensaban Que el reino De Dios Se manifestaría Inmediatamente Dijo pues Un hombre noble Se fue A un país Lejano Para recibir Un reino Y volver Y llamando A diez siervos Suyo Les dio Diez minas Y les dijo Negociá Entre tanto Que vengo Este es el Señor Que está hablando aquí Por donde quiera Que pasaba el Señor Las multitudes Le seguían Los enfermos Se acercaban Para tocar Al Señor Algunos Lo miraban Desde lejos Como este saqueo Para conocer A Jesús Para ver Porque las multitudes Eran inmensas Yo creo que Por cuenta Pequeña Veinticinco mil Treinta mil Personas Siempre estaban Agolpando Allí Al Señor Cerca del Señor Viendo Los milagros La gente Que quería Conocerlo Lo miraba Desde lejos Para ver Quien era Pero Jesús Siempre se distinguía Entre la gente Porque el se levantaba Alzaba la voz Y decía El que está cansado Venga a mi Y yo le haré Descansar Si alguno Si alguno Tiene sed Venga a mi Y beba Y resulta Que la gente Se admiraba De su doctrina Se admiraba De su poder De su forma De hablar Como el Señor No era Como los demás Hipócritas Que hablaban Una cosa Y hacían otra Pero las multitudes Se acercaban Donde estaba El Señor Aquí observamos Que Jesús Está entrando A Jerusalén Y él Conociendo Los pensamientos De ellos Que muchos Estaban pensando Llegó El Mesías Llegó El Rey Ahora si Va a tumbar El trono De los gobernantes De acá De Jerusalén Y se va a sentar Se va a sentar En el trono Muchos pensaban Que Jesús Venía a hacerse Rey De una vez Y sentarse En el trono Y gobernar Desde Israel De una vez No Uno de los que Seguían a Jesús Llamado Judas Este hombre Era político Hay gente Que se acercan Al Evangelio Se acercan Al hermano Juan Luque Cuando ve Que se le acerca Mucha gente Este hombre Arrastra gente Entonces Si yo Si yo me acerco A él De repente Pueda tener Un buen cargo Político Cuanta gente Se acerca Al Evangelio Buscando Que los cristianos Le den el voto Para ver Si llegan A un puesto Político Así mucha gente Se acercaban Al Señor Jesucristo Pero el Señor Los conocía El Señor Sabía Lo que había En sus pensamientos Judas Pertenecía A un partido Político Por eso le decían Judas El Iscariote Pertenecía A un partido Político Llamado Los Iscarios Y Judas Pensaba Que el Señor Se iba a sentar En el trono Y le iba a dar Un cargo Por lo mínimo De gobernador Porque si Si Jesucristo Se sienta Se sienta en el trono Y es el rey De Israel A mi tiene que Darme cargo Aunque sea De gobernador Como mínimo O si no Primer ministro Allá En el reinado Y resulta Que el Señor Les hablaba Muy claro Y le decía Mi reino No es de esta tierra Mi reino Está en los cielos Él quiere ser El rey Pero de nuestro corazón Él es el rey De nuestra vida Él es el que manda En nuestros asuntos En nuestra familia Él quiere ser El rey De tu vida Judas Se entristeció Mucho Cuando escuchó No mi reino No es de aquí Mi reino Es del cielo Hermano Yo creo que Judas Cuando escuchó eso Yo voy a presionar A Jesús Jesús tiene poder Los demonios Se le sujetan La gente Está detrás de él Si yo lo presiono Y lo vendo Él tiene que explotar Con poder Los ángeles Les van a ayudar Yo voy a presionar A Jesús Para que se monte Allí Sea el rey Y nos ponga A gobernar Y resulta que no El Señor no vino No vino para Hacer guerra Para dividir Al pueblo de Israel Y montarse allá Como rey El Señor vino Manso y humilde Como un corderito Para que nosotros Entendamos El amor grande Del Señor Para que nosotros Podamos abrir Nuestro corazón La Biblia dice Que si alguno No entra por la puerta Es ladrón Y salteador Mucha gente Quieren llegar A la iglesia Quieren llegar A nuestros lugares De reunión Queriendo entrar Por la fuerza Pero si usted No se gana La puerta De las ovejas Que es el corazón Jesucristo dijo Yo estoy a la puerta De tu corazón Si usted no se gana El corazón De la gente La gente No se va a abrir Para aceptar Lo que usted Está dando Hay que ganarse A la gente Con amor Jesucristo Se ha ganado Nuestro corazón Nosotros hemos abierto La puerta Al Mesías Al Señor Jesucristo El Rey De nuestra vida Se llama Jesucristo El Señor Conociendo Los pensamientos De ellos Dijo Esto me recuerda Y les habló De una parábola Un hombre noble Se fue A un país Lejano Para recibir Un reino Y volver Y llamando A diez siervos Suyos Le dio Diez minas Y le dijo Negocia Entre tanto Que vengo Ya el Señor Está reinando En nuestras vidas Y la orden Es que comencemos A trabajar Dios no quiere Ver la gente Ociosa Haciendo nada No Hay que activarse En el trabajo Del Señor Que cuando el Rey Regrese por nosotros Nos consiga Haciendo así Haciendo como Predicando La palabra Del Señor Anunciando El Evangelio Trabajando En la obra Del Señor En que está Trabajando usted Está pensando Todavía en las Cuestiones Políticas En las Cuestiones Económicas O usted Está entregando Su vida Por completo Al mensaje De la predicación Del Evangelio De Jesucristo Nosotros somos Fieles al mensaje Al Evangelio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tratamos cada día De parecernos A Él Que cuando Él Venga Dice el Señor Yo me tomaré A mí mismo Si usted no se parece Al Señor En su forma de actuar En su forma de ayudar Teniendo misericordia Usted no va a entrar Al reino De los cielos Cada día Tenga misericordia Ayude a la gente Despréndase De todas las cosas Malas que tiene Su corazón Despréndase De aquello Que si yo voy a dar Unes para sacar Tres Despréndase De eso Porque el Señor Quiere que tengamos Un corazón limpio Un corazón humilde Delante de Él Él quiere ser Hoy El Rey De tu vida Él quiere ser El dueño De tu familia Él quiere ser El capitán De tu embarcación Si tú sientes Que se está hundiendo Tu embarcación Sientes que se está Hundiendo tu familia Jesucristo Te saca hoy A flote Él es el capitán De nuestra vida El capitán Por excelencia Te recomiendo hoy Que le abras La puerta De tu corazón Al Señor Y Él será El Rey De tu vida Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y a Dios Ok me corresponde El versículo Número 14 Y dice De la siguiente manera Pero sus conciudadanos Le aborrecían Y enviaron Tras Él Una embajada Diciendo No queremos Que este reine Sobre nosotros Aconteció Que vuelto Él Después de recibir El reino Mandó Llamar Ante Él Aquellos siervos A los cuales Había dado El dinero Para saber Lo que había Negociado Cada uno Es importante Lo que Manifiesta El Señor Con esta Comparación Que está Utilizando Recuerde Que es Semejante A la que Utiliza En el libro De Mateo Capítulo 25 Es Semejante La parábola Y el Señor Está haciendo Referencia A que su reino Que el Padre Que estaba Estaba gobernando Que estaba gobernando Como lo era El romano Y ellos Querían salir De su situación Pero el Señor Vino a libertar Fue El alma De la persona Mucha gente Están cautivos Y quieren Y quieren una solución Terrenal Pero no Buscan Una solución Espiritual Por eso Es que la Escritura Dice en Juan Capítulo 1 Versículo 11 A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero porque No le reciben Porque están Pendientes Es solamente De lo terrenal Y Dios Nos ha dotado De grandes capacidades Dios nos ha dado Talento El Señor Entregó Unos talentos El Señor Entregó Un dinero Para que Aquellas personas Trabajaran Pero sus Conciudadanos Los que estaban Bajo su cuidado Bajo su responsabilidad Se rebelaron Lo aborrecieron No querían nada Muchas personas No quieren nada Con el Señor No quieren acercarse A Él No quieren venir Como vino Un saqueo No quieren venir Como vino La mujer Del flujo de sangre No quieren venir Como vino El oficial De Herodes Que vino humillado Delante de la presencia Del Señor No quieren reconocer Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Señor De señores Es el Rey De reyes Y que Él puede dar Vida Y que Él puede dar Esperanza No quieren aprovechar La oportunidad De Dios Y aún muchos hermanos En Cristo No quieren aprovechar Tampoco Las bendiciones Que tienen De parte de Dios Dios les ha entregado Grandes cosas Por eso es que La escritura dice En 1 Corintios 12-7 Dice la escritura Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para provecho El Señor Amén De la obra evangélica Dile Jesús va a ser expuesta Por el Pastor Director Nacional Los hermanos Juan Rafael Luque Dios mío Enseñanos En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Amén Ok Los hechicero Los hechicero Los que hacían Las cosas Por arte De magia Sucede que ellos También les cayó Esa cosa Los hechiceros También buscando Donde rascarse Tenían El zarpullido Y que pasó Con los dioses De los egipcios Que tenían Tanto Dios Que el Dios De la tierra El Dios Osiris El Dios No sé qué cosa Que pasó ahí Bueno A los hechiceros Les funcionó Al principio Pero al final No traía Ninguna solución Ninguna solución Nunca Los muñecos Los ídolos La hechicería Sirve para nada Nunca Ha servido Ni servirá Así es Al contrario Los países Que se van detrás De los hechiceros Los brujos Los espiritistas Hermanos Están cada día Más fracasados Porque Y está demostrado En un lugar Donde hay Bastantes brujos Es en Haití Hermanos Pues bueno Ustedes Amigos Amigas Quizás creen Esa cosa Véase En el espejo De Haití Hermanos Ahí que Ponían Ponían A cortar Caña A los Zombies O sea Los muertos Decían ellos No Hermano Pero Ha prosperado Haití Hasta el día De hoy Está Malísimo Eso está Mal Que Dios Bendiga Nuestro hermano Jorge Que está ahí Batallando Con la brujería El espiritismo Hermanos Queridos Y eso Sucede En todos Los países La India La India Tienen tantos Dioses Y eso no ha Funcionado El África Tiene tantos Tanta Brujería Cuando fui A Guiné Ecuatorial En el África Me dijeron Que el El presidente Tenía un altar De brujería Dentro del palacio Hermano Pero Y usted va allá Que ve allá Que Dios Tenga misericordia Pero los pobres Niños Andan descalzos Van a clase Casi desnudos Hermano No hay nada Lo que hay Es zancudos De los que pican Sabroso Y hay Mosca También Y hay Enfermedades Y que así Han hecho Los brujos No han hecho Nada Y aquí Tenemos Un ejemplo Que hasta Los brujos Les cayó Úlcera Porque no funciona Y si no funcionó Para ellos Como lo va a poner A funcionar Para los demás Eso no funciona Así que si usted Sigue Esos dioses Que seguían Los egipcios Olvídese Esa broma Venga Cristo Que Cristo Es vida Es paz Es alegría Si estamos Enfermos Cristo Nos sana Nos da Fortaleza Hermanos Queridos Aquí dice La Biblia El título De esta parte De la Biblia Dice La plaga De granizo Ahí le va Es la séptima Plaga La séptima Plaga Alguien dijo Pero por qué Por qué vino Todo eso Sobre Sobre Faraón Porque Faraón Desde un principio No cedió A la petición De Jehová Y Una persona Cuando oye La palabra Y Dios Lo llama Y Lo busca De toda la manera Para que se arrepienta Y no lo hace Entonces La Biblia dice Que vendrá Un espíritu De error Para que crean A la mentira Faraón Rechazó Lo que Dios Le mandó Por lo tanto Aguante Viejo Porque lo que le viene Es Fuerte Aquí estamos Ya en la séptima Plaga La plaga De granizo Dice Entonces Jehová Dijo a Moisés Levántate De mañana Y ponte Delante De Faraón Y dile Jehová El Dios De los hebreos Dice así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Cosa importante Dice este versículo Dice Le dijo a Moisés Levántate De mañana No le dijo A mediodía Ni en la tarde En la mañana En la mañana Y dice Y dile Jehová El Dios De los hebreos Lo dice bien claro El Dios De los hebreos Porque dice El Dios De los hebreos Sencillamente Porque el pueblo Hebreo Es el pueblo De Dios Amén El pueblo De Dios Y usted Bueno Y entonces Porque nosotros Lo tenemos también Porque La misericordia De Dios Es tan grande Que el permitió Que su pueblo Israel Se endureciera Cerraran Cerraran Los ojos Los oídos Para que nos llegara A nosotros La salvación La luz Del evangelio Pero Jehová Nuestro Dios Es el Dios De los hebreos Y es el Dios De todos aquellos Que hemos Recibido A Jesucristo Como nuestro salvador Amén Y dice aquí La misma orden Dile Así Deja ir A mi pueblo En cada parte Que usted consigue Cada vez que venía Una plaga Es el mismo mensaje Jehová No ha cambiado El mensaje El mensaje De Dios Permanece Por siempre El mensaje Era Deja Ir A mi pueblo Para que me sirva Hermanos Queridos Jehová No tiene Por qué Cambiar El mensaje Él lo dijo Bien claro Y cuando Preguntó ¿Quién puede ir A la tierra Considerando que no se podía hacer nada Con el ser humano ¿Qué se podía hacer? Él preguntó Se reunieron Hubo una reunión De alto nivel ¿Qué podemos hacer Con el hombre? Se están matando Unos a otros Han dejado Todo lo bueno Están siguiendo De lo malo ¿Qué se puede hacer? Y Jesucristo Dijo como dijo Isaías Heme aquí Envíame a mí Y Jesucristo Vino A morir Por nosotros Los pecadores Deja ir a mi pueblo El mensaje Es el mismo Es el mismo Que Dios Siempre Ha tenido Que todo aquel Que cree En Jesucristo ¿Qué pasa? Tiene vida eterna Pero el que lo rechaza Dice La ira de Dios Está sobre él Es un mensaje claro Si usted Tiene a Cristo Tiene la vida Si usted rechaza A Cristo Pues lamentablemente Usted Tiene la ira De Dios Sobre su vida Sobre su gente Y dice aquí Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Dios No te pide a ti Riqueza No te está pidiendo Bueno para que me traigan Todo lo que tienen No señor Él Lo que pide Es que usted Le sirva Le sirva ¿Cómo? Que le sirva Con todo el corazón Que le ame Con todo el corazón Y dice Porque Yo Enviaré Esta vez Todas mis Todas mis Plagas A tu corazón Sobre tu siervo Y sobre tu pueblo Para que entiendas Que no hay otro Como yo En toda la tierra No hay otro No hay otro Ni Joseito Gregorio No Ni tampoco La virgencita No Nada de eso Jehová Es el Dios Amén De toda la tierra Amén Así que amigo Para donde va a correr usted Venga Cristo Es el único Que puede quitar de su vida Las plagas De la maldición De la idolatría De la hechicería La brujería La maldición Del hambre Él lo puede hacer Amén Y hoy Es su oportunidad Si no tienen Quien confiar Aquí se presenta Jesucristo Porque los que confiamos En Jehová Somos como el monte De la maldición Que no se mueve Nosotros estamos firmes Por la misericordia De Dios Así que amigo Venga Jesucristo Hoy Porque mañana Quizás te vengan Las plagas De Egipto Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios bendiga Lo que nos oye Y lo que nos ven Del capítulo 9 De eso Donde tocó El verso 10 Y dice así Y tomaron Ceniza Del horno Y se pusieron Delante De Faraón Y la esparció Moisés Hacia el cielo Y hubo Y hubo Sarpullido Que produjo Úrsera Todo Tanto Al hombre Como a la bestia Gloria al Señor La palabra de Dios Permanece Para siempre Cuando Dios Le habla Al hombre Y a la mujer Hay que obedecer La obediencia Vale más Que mil sacrificios Le hablaba El Señor A través de Moisés A Faraón Pero cuando Faraón Veía que Todo era difícil Cuando vio Todas aquellas plagas Él llamaba Otra vez A Moisés Ora a Dios Para que Dios Quite estas plagas Yo voy a dejar Ir al pueblo Pero cuando veía Que todo eso Se volvía Volvía A endurecer Su corazón Cuando nosotros En el pueblo De Dios Hay personas Que son De dura Servi La bendición Se atranca Hay una Tranca Allí ¿Cuál es el mensaje De hoy En esta mañana? Que oiga La voz De Dios Dios Habla A tu oído Dios Habla A tu corazón Dios Nos habla Por completo Le habla A la iglesia Le habla A los pastores Le habla Al vecino Al amigo Para que Nosotros Sepamos Que Dios Es uno Solo Jehová Dios De los ejércitos No hay otro Dios Él habla En sueños En revelaciones Él quería Bendecir A Faraón Él quería Que Faraón Dejara ir Al pueblo Para que le sirviese Vamos a servirle A Dios No importa Que haya Lo que pase Que venga Lo que venga Nosotros le servimos A un Dios Vivo A un Dios Que oye El clamor Del hombre Y la mujer Que le sirve El mensaje En esta mañana Es que creas En Dios Que Él envió A Jesucristo Para que salve A la humanidad Si hoy Oye La voz De Dios No endurezca Tu corazón Abre el corazón Para que De entre Jesucristo Y more allí Y usted dirá Pero es que yo Tengo tiempo Yo soy una prostituta Yo soy un borracho Yo soy un drogadisto Pues Él salva Al drogadisto Él salva A los brujos A los hechiceros Que se vienen A Él Que vuelven Y se humillan Delante De la presencia De Dios Porque también Tiene un alma Que un día Le va a dar cuenta A Dios En aquel gran tribunal Vamos a estar allí Uno a la mano Derecha Otro a la izquierda Para dar cuenta A Dios Dice en Apocalipsis Capítulo 22 Verso 12 He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Según Perdón Sean sus obras Sean buenas Sean buenas Sean buenas Sean malas Entonces ¿Qué debemos Nosotros hacer? Sele fiel a Dios Amiga Amigo Usted oye Esta palabra Todos los días Porque yo sé Que hay amigas Y amigos Que sintonizan La emisora Y también El canal En la luz Dios te habla Todos los días Hay personas Cuando nosotros Hacemos campaña Que le dice El Señor A través De la mujer Del hombre Que está predicando Así te dice El Señor Y ellos no hacen caso Y siempre nos han llamado Y dice Pastor A la persona Que le habló Dios Anoche Le dieron un tiro Para nosotros Es una tristeza ¿Por qué tristeza? Porque Dios habla Y cuando Dios habla Nosotros tenemos Que obedecer Moisés Obedecía Y hablaba Aquel hombre Pero entre más Diga Indurecía más Su corazón Usted no endurezca El corazón Dele el corazón A Cristo Porque Él vino A buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Él da vida Y vida en abundancia El que se va Con Cristo Va con una esperanza Que allí No va a haber dolor No va a haber tristeza Pero el que se va Sin Cristo Va a una eternidad Sin esperanza Una oscuridad De allí No salimos jamás Reciba a Cristo En esta mañana Y verá Que Dios Le va a bendecir A usted y a su familia Bendiciones para todos Los que nos están Escuchando en esta mañana Me corresponde El verso 11 Y dice así Dice Y los hechiceros No podían estar Delante de Moisés A causa del Sarpullido Porque hubo Sarpullido En los hechiceros Y en todos Los egipcios Gloria y bueno A través de esta enseñanza Podemos ver Que el poder Que el diablo Le ofrece a las personas Engañándola Es un poder Que es limitado Por eso usted Que está escuchando Y está practicando La brujería O cualquier cosa Ese poder es limitado Aquí vemos El ejemplo De estos hechiceros No pudieron estar Delante de Moisés ¿Por qué? Porque por causa Del sarpullido Y donde estaba El poder que ellos tenían Si al principio Ellos también Lanzaban la vara Y se convertía en culebra Donde está Ese poder que ellos tenían Ahí fracasaron Y Dios da entender En esta mañana Que el poder Que nosotros hemos recibido Porque Moisés Recibió un poder El Señor le dijo Que tienes en tu mano Una vara Ese poder Lo hemos recibido nosotros Ya no es una vara Ahora es el Espíritu Santo De Dios A través de la palabra Nosotros podemos entender Que Él nos dice Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Para qué? Para serle testigo ¿Testigo de qué? De que sus poderes Alcanza y sobrepasa Todo límite El diablo Que el Señor Lo reprenda Quiere engañar A las personas Hay muchos Que se dirigen A los brujos Porque están buscando La sanidad ¿Por qué? Porque el brujo Hace su milagrito Por allá Pero es limitado El poder de Dios Sobrepasa todo límite Él siempre ha querido Imitar lo de Dios Pero no lo podrá hacer Aquí fracasó Y seguirá fracasando Pero nosotros Que hemos recibido El poder Podemos entender Que delante de nosotros O delante de la presencia De Dios Se tiene que doblar Toda rodilla Al principio Cuando yo recibí Al Señor Tenía una vecina Y ella pues Al principio Me quería mucho Cuando supo Que yo recibí Al Señor Me aborreció Y un día Me amenazó Y me dijo Te voy a sacar De tu casa Te vas a ir Te voy a echar No sé qué Sí Dije yo Bueno Estaré preparada Porque yo sé Que lo que yo he recibido Es más poder El que está conmigo Es más poderoso Que el que está en el mundo Dije yo Y me dice Una hermana vecina Me dice Lidia pon cuidado La vecina Trajo un brujo De yo no sé dónde Y mira pon cuidado A las seis de la mañana Está al frente de tu casa Por la ventana Y a las seis de la tarde No sé qué es lo que hace Solamente le voy El movimiento de los labios Y entonces yo me puse Pila como dicen por allá Y me paré también Bien tempranito Y sí Ahí estaba el brujo Y yo le veía Moviendo los labios Y yo Ah si está invocando A los espíritus de él Y empecé Yo levanté mis manos Satanás Que el Señor Te reprenda Te ato Te echo afuera Espíritu de brujería Tú no tienes arte Ni parte Tú no podrás hacerme nada Porque es más poderoso El que está conmigo Que el Señor Te reprende Y así Cada vez que él se paraba Yo también estaba Ahí en mi ventana En mi casa también Echando fuera Todo demonio Echando fuera Todo aquello que Quería vendir En contra de mí Porque es que el poder Que nosotros hemos recibido Sobrepasa todo límite El poder del diablo Es limitado Nosotros hemos recibido Un poder Y esa es la protección De Dios Y después se le volteó La tortilla a la mujer Yo dije Bueno y que se hizo La vecina Nadie se dio cuenta Cuando se fue Pasó un tiempo Al tiempo volvió Después me decía ¿Cómo está vecina? Dios te bendiga ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor Debemos entender Que nosotros tenemos Un poder Hemos recibido un poder La Biblia dice Que no seamos como El mulo sin entendimiento El caballo no sabe Lo que tiene Él tiene grandes fuerzas Pero él no sabe Pero nosotros Tenemos entendimiento Y nosotros sabemos Que hemos recibido Un poder Su palabra nos dice Gloria a Dios Que estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Ningún brujo Ningún hechicero Ningún ladrón Nada tocará tu morada Porque Cristo está con nosotros Y Él es más poderoso Que Dios te bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! ¡Qué palizo se llevó el diablo! Que el Señor lo reprenda Le dimos con todo La gloria es de Dios Bueno amigos No hay pataleo Ya se ha dicho la palabra La orden para Faraón Era que dejara Libre al pueblo Para que fuera a servir a Jehová La orden está dado para ti amigo Y para ti amiga también Llegó el momento de la liberación ¿Hasta cuándo servirle a Faraón? ¿Hasta cuándo ser esclavo del diablo? Conviértete en un servidor De mi Señor Jesucristo Que paga mejor que el diablo La Biblia dice que El diablo vino para matar Robar y destruir Pero Jesucristo vino Para darte vida Y vida en abundancia Aprovecha la bendición hoy Aprovecha Porque tú no sabes Cuándo te van a jalar la cabulla Cuándo te vas a morir Está ahí vivo todavía Aprovecha Vale más perro vivo Que león muerto Pues está ahí vivo hoy Pero mañana no sabéis Si está ahí guachimanía De una cruz ya Entonces vamos a convertir Y vamos a pedirle perdón al Señor Yo le voy a pedir a usted Que se lleve la mano derecha Su corazón Va a inclinar su rostro Y cierra sus ojos Y va manejando No cierra los ojos Y oramos al Señor Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Dios mío Porque tú enviaste A tu Hijo amado A morir En la cruz del Calvario Por mis pecados No miraste Señor Que no éramos dignos De recibir Tan grande sacrificio Tú lo hiciste Dios mío Por amor A la humanidad Gracias Dios Por Jesús Gracias Señor Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Señor Jesús Hoy vengo Humilde como un niño Arrepentido A pedirte perdón Abro mi corazón Para recibirte Como mi Salvador Desde ahora Y para siempre Señor Jesús Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Inscribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Por haberme encontrado Tu palabra dice Que viniste A buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Yo estaba perdido Hoy me has encontrado Y yo te he encontrado Gracias Señor Ahora te ruego Que me ayudes Para ser fiel En la buena y en la mala Dame la fuerza Para resistir Toda obra del diablo Toda tentación Gracias Señor Porque de ahora en adelante Yo soy tu hijo Y tú eres mi padre Gracias Señor Por haberme librado De ese infierno terrible Y ahora soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén Y amén Y amén Y amén